El rey mago se presentará en el juego, y como con Choto tú no vas a hacerme nada Pues evidente que no controlo el fuego, pero puedo ver tu mirada desesperada Desde pequeño he demostrado mi talento, jugando en la calle me he superado en momentos Al pasar el tiempo lo he podido ver, mi oponente se ha dejado de mover En los partidos oficiales también, tal parece que estoy jugando solo Mi oponente ha bajado el rostro, no es justo, eres un jodido monstruo Al final he podido abrir los ojos, era obvio que esto iba a suceder Soy el milagro más poderoso, nunca habrá nadie que supere mi nivel He conocido un mocoso interesante, alguien que dice que algún día va a superarme Y quise, ese chaval promete, espero que en mi futuro pueda entretenerme ¿Cómo demonios te quieres comparar? Si me enfrentas tú derrotas más que obvia No hay milagro que me pueda parar, nadie puede con la bestia si está dentro de su zona Estoy seguro de que les puedo vencer, esos perritos no me pueden morder Tetsu, me tienes que comprender, soy el único que me puede vencer Al pasar el tiempo he conocido a alguien, Kagami, que dice que viene a derrotarme Yo lo tacho como un hablador, y le demuestro la diferencia entre los dos Más parece que no se ha rendido, Kagami Taiga me encara con su instinto Kagami, retiro todo lo dicho, eres un tipo muy divertido Batalla en la zona con enorme precisión, ese maldito de verdad lo consiguió A veces Kagami, a veces soy yo, cada quien tiene su turno al balón Con el tiempo la zona desaparece, pero Kagami aún cuenta con su gente Tetsu, al final lo pude entender, a la próxima no vamos a perder ¿Cómo demonios te quieres comparar? Si me enfrentas tú derrotas más que obvia No hay milagro que me pueda parar, nadie puede con la bestia si está dentro de su zona Estoy seguro de que les puedo vencer, esos perritos no me pueden morder Tetsu, me tienes que comprender, soy el único que me puede vencer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!